Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos mis queridas amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Radio, comenzamos nuestro programa de hoy, que hoy, valga la redundancia, versará sobre un proyecto interesantísimo. Ese proyecto se llama Tras la Puerta Violeta. Voy a descubrirte, con su protagonista principal, la creadora del mismo, algunos de los aspectos más importantes y destacados. Un proyecto de una psicóloga que canta estupendamente bien y que se llama Felisa Rodríguez Suárez. La saludamos de inmediato y entramos en materia. En Canarias Radio, la autonómica, Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Felisa Rodríguez Suárez, psicóloga clínica y además con proyectos muy interesantes, entre otros de los que vamos a hablar a continuación. Felisa, me alegro muchísimo de verte, aunque sea digitalmente, pero bueno. Sí, señor, yo también estoy encantadísima de poder verte, Alexis, y poder estar aquí. Qué bueno. Bueno, Felisa Rodríguez Suárez tienes en marcha. Estás en eso, precisamente, arrancando, a pesar de que ya la experiencia te precede, pero en este proyecto estás intentando llevar a cabo una labor que me parece muy, muy, muy interesante y muy educativa y, sobre todo, muy ilustrativa. Hablamos de un proyecto al que has querido denominar Tras la Puerta Violeta, una puerta que se abre para la esperanza, para lo positivo y, sobre todo, para salir adelante inyectando un montón de buena energía a las personas que lo necesitan. Cuéntame, ¿en qué momento, Felisa, se te ocurre la idea de echar a andar con un proyecto como Tras la Puerta Violeta, en el que pretendes apoyar con estos aspectos psicoeducativos y audiovisuales también, la igualdad y, evidentemente, lo más importante, ir contra la violencia de género? ¿En qué momento se te ocurre esta idea y por qué? Bueno, la idea se viene fraguando desde hace ya más de un año. Como bien dice, la psicología ocupa la mayor parte de mi vida, de mi formación, pero también tengo otra pasión que es la música y, en esos ratitos de música, compartiendo con compañeros, en concreto compartiendo con un compañero que se llama Misael Pérez, entre café y café, canción y canción, pues bueno, ahí es donde se va fraguando la idea de poder combinar estas dos pasiones y poder combinar estas dos armas poderosísimas, como bien dices tú, para poder aportar nuestro granito de arena dentro de lo que es el trabajo a favor de la igualdad y, por supuesto, en contra de la violencia de género. Ahí es donde vamos comentando cómo poder hacer posible, valga la redundancia, cómo hacer posible llegar a los jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿no? De una manera, digamos, que buscábamos... Yo me he visto muchas veces ante una clase, ante un aula, un taller, una charla, y a veces es como que no terminas de llegar, ¿no? Vas con toda la ilusión del mundo, vas con todas las ganas, pero suena un poco a más de lo mismo, suena a... A mucha teoría, ¿no? A mucha teoría, a lo mejor. Hace que muchas veces nos alejemos, dada esa teoría, ¿no? Nos alejamos de lo que nos llega y bloqueamos un poco ese canal de información y simplemente pasamos a otro nivel. Entonces, viendo cómo las canciones que nos acompañan en todos lados, en todo momento está con nosotros la música, lo poderosa que es esa música y, sobre todo, los mensajes que nos llegan para bien y para mal, ya eso también lo tendremos que ir viendo. Ahí surge, ahí se planta la semilla a la que luego, teóricamente, le hemos ido dando forma a través de este proyecto que se llama Tras la Puerta del Viento. Desde luego, fíjate cómo son las cosas. No era tu objetivo principal, sin embargo, fue la puerta que se abrió, nunca mejor dicho, a través de la música, ¿no? Porque tú, evidentemente, esto no lo comentaba cuando presentamos, tú eres adelantado, tú eres cantante, músico o música de vocación, eso sí, aunque profesionalmente te dedicas a la psicología, pero es interesante este camino en el que han confluido las dos cosas y tanto es así que, gracias a la música, surge este proyecto, como bien estás apuntando, y un proyecto centrado, como decíamos, en potenciar la igualdad, pero sobre todo en concienciar y, evidentemente, intentar erradicar o, por lo menos, aportar un granito de arena ante la violencia de género. Evidentemente, la música te abre la puerta de este proyecto, porque siempre ha estado contigo, porque además cantas muy bien, como se ha dicho, y este aspecto abre algo que ya tú venías trabajando y madurando, que es favorecer la igualdad, ir contra la violencia de género. ¿Por qué? Dentro de la psicología clínica, ¿por qué, digamos, estás más o menos especializado en este terreno y en estos aspectos? ¿Qué es lo que pasó para que te interesaras por estos aspectos, como digo, desde el punto de vista psicológico? La verdad es que, al final, la vida te va llevando a determinados campos. Es innegable las secuelas que la violencia deja en muchas de las mujeres a las que yo he atendido a lo largo de mi trayectoria profesional. Yo he sido psicóloga de atención en programas específicos a víctimas, mujeres y menores de violencia de género. Y sí es cierto que cuando llegas a ese punto, Alexis, cuando llegas a ver directamente el gran drama y sobre todo el gran trauma que se esconde detrás de estas víctimas, que yo creo que muchas veces, además, si me lo permite, frivolizamos porque es cierto que creemos que solo le pasa a otros, ¿no? Creemos que es algo que ya está erradicado, que no hay tanta desigualdad, que las feministas exageran un poquito, pero en los datos hablan por sí solos y no me refiero simplemente a las víctimas mortales. Son muchísimas, muchísimas las mujeres víctimas de violencia de género que, por suerte o por desgracias, son atendidas por psicólogas y psicólogos como yo en diferentes recursos. Y ante esa realidad, y sobre todo desde mi punto de vista, a mí lo que me movió en mi interior era una gran frustración, ¿no? Porque es cierto que hemos sido todos esclavos de una sociedad patriarcal que nos ha educado en muchos sentidos, para bien y para mal. Hombres y mujeres, eso sí quiero dejarlo claro, por favor, y me encantaría, lo voy a estar repitiendo hasta la saciedad. Hombres y mujeres hemos sido esclavos de estereotipos, de mensajes que nos envían desde que somos chiquititos y que tal vez si modificamos un poquito, digamos que si cambiamos un poquito la dirección en la que nos apuntan desde que nacemos, podría ser tan fácil evitar esos traumas. Hablamos de atención a personas que están en todas las esferas sociales, todos los círculos a nivel, hablamos de todas las profesiones. Es que tenemos muy mal, yo creo, considerado lo que es la atención a víctimas. Creemos que son mujeres excluidas socialmente, que son determinados grupos. Que mi barrio no pasa, Alexis. Creemos que al lado de mí no pasa. Y sí que pasa. O sea que el perfil tanto de la figura que maltrata, como de la persona que sufre ese maltrato, no corresponde a un estereotipo determinado, no tiene una relación directa ni con la clase económica, ni social, ni cultural incluso. Entiendo que lo que tratas de trasladarnos es que nadie está libre o nadie estamos libres de, en un momento determinado, ser parte de, o representar uno de esos papeles. De hecho, yo diría que en muchos casos, tanto en las relaciones de pareja como a veces en nuestro círculo también de amistades, hay una violencia tan normalizada en el trato, una falta de respeto que realmente se consideran, no podrían ser consideradas violencias, pero como digo, las tenemos normalizadas. Son cositas que, claro, hasta que no seamos capaces de darle visibilidad, no vamos a estar, digamos que, un poquito más protegidos. A ver, evidentemente nada es infalible y hablo desde, precisamente desde esa cercanía y digamos que, tranquilidad con la que tenemos que mirar este tema, pero también con la urgencia de desmitificar esos conceptos, esas formas en el trato, porque o las cuidamos o realmente no vamos a poder cambiar esta historia, ¿no? Es cierto que la violencia es la máxima expresión, la violencia física. La semana pasada salía en medios de comunicación una chica, no sé si eran 23 años, que la tenía su pareja encerrada en una habitación en Península, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Parecen cosas imposibles. ¿Esa es la máxima expresión? Sí, pero si no cuidamos nuestro día a día, si no nos empoderamos, si no nos sentimos fuertes, si no nos valoramos y nos queremos, evidentemente vamos a ser más vulnerables a que esas situaciones se vuelvan cotidianas, que es lo que no queremos. Precisamente a ese respecto quería preguntarte, Felisa, entre el lamentable desenlace que termina con la vida de una persona y un principio de un ambiente, digamos violento, aunque no exista violencia física exactamente, me imagino que hay un amplio abanico de un montón de grados y a lo mejor donde deberíamos, a ver, todo hay que atenderlo, entiendo, pero deberíamos a lo mejor centrar precisamente los esfuerzos en la cotidianeidad, en los primeros pasos que pasan desapercibidos, que no sé cuáles son, si es una mala respuesta, si es subir la voz, si es tratar con poco respeto, no lo sé, en ese sentido, cómo deberíamos identificar, incluso nosotros mismos, que nos podemos convertir en maltratadores, o serlos sin darnos cuenta, que es posible. O maltratadoras. O maltratadoras, sí, hablaban en general. Exacto, porque es que al final, a ver, las relaciones tóxicas, tal y como se las considera, están marcados precisamente, es una cadena que va encrechendo, ¿no? Son pequeños detalles sutiles, como tú dices, a ver, todos podemos tener una salida de tono, todos podemos tener un mal día, evidentemente, pero sí es cierto que esa cotidianidad, esa repetición de ciertos patrones, hay que cuidar mucho el marcar esos límites en las relaciones, en cómo me hablas, parece insignificante, pero marca mucho esos límites entre unos y otros, ¿no? Y luego hay cuestiones como, por ejemplo, estabas comentándolo y en las parejas se estima como sano, como normal, el que en parte no cele la otra persona, por ejemplo, ¿no? Es como que si no me cela, no me quiere, de hecho, hay un dicho que es como muy normal, entre los jóvenes lo vemos mucho, y sin embargo, los celos es algo que, si no empezamos a poner límites, evidentemente cada vez vas acortando más la libertad del otro con tus propios celos, igual que tal vez tú vas limitando tus actividades precisamente por evitar un problema con tu, con tu pareja, y esas son las cosas. Desde luego, cuando una persona sea niño, niña, mayor, menor, adulto, no adulto, cuando actuamos con miedo a la reacción de otra persona, ahí, aunque sea muy sutilmente, tiene que haber algún tipo de maltrato. Es que al final, fíjate que... Es algo tan simple como eso, ¿no? Si tienes miedo de opinar, de decir o de lo que fuera, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu padre, sea tu madre, sea tu pareja, ¿no? Hay algo que da una pista, ¿no? Y esto deberíamos observarlo todos. Claro, no, es que a todos nos pasa, además. A ver, ¿quién no ha sentido ese calorcillo por dentro que te va subiendo esa ansiedad que tú dices? Uf, ¿qué pasa aquí? Eso es lo que pretendemos. Alexis, al final, se trata de ser críticos con nuestra realidad, una crítica constructiva, evidentemente, ¿no? Se trata de poder observar, como decimos, dar visibilidad a lo que ocurre. ¿Para qué? Para que a partir de verlo podamos actuar, evidentemente. Si yo estoy teniendo miedo a actuar como yo soy, ante otra persona, eso es un indicador de que algo tengo que mirar. Y tal vez es un problema que se soluciona solo con comunicación, ojo. Tal vez implica solo el sentarnos, el decirte lo que me hace sentir y el explicarte que eso no nos lleva a nada y que ambos cambiemos actuaciones, ¿no? Ambos cambian. Pero hay casos en los que eso no se produce. Y entonces entramos en ese círculo un poco de violencia en el que yo dejo de hacer cosas, la otra persona se siente fuerte porque como yo dejo de hacerlo es porque tengo razón, más presiono, más me retraigo. Y entramos en ese círculo vicioso en el que tal vez acabamos siendo lo que no somos. Para mí ese es el mayor de los indicadores, cuando tú no estás a gusto, no estás cómodo, no se trata de un problema puntual, sino de un mismo problema que se repite una y otra vez. No sé. La figura de la persona que maltrata no se defiende de sus propias inseguridades, cuidado que no lo estoy justificando en ninguno de los casos, pero no esconde la figura de un maltratador o maltratadora una deficiencia emocional en ella misma, a pesar de ser la persona que agrede. Desde mi punto de vista es el más inseguro casi siempre, o la más insegura, ¿vale? Pero entiendan siempre que es un círculo que yo considero que se da tanto en hombres como en mujeres, evidentemente. ¿Cuál es el problema? Y la dificultad que muchas veces esa inseguridad es precisamente la que te impide buscar ayuda y cambiar esas carencias o tratar de recuperar esas carencias. De hecho, la respuesta suele ser la contraria. Más inseguro me vuelvo si veo que no valgo todo lo que yo creo que debería para estar a la altura. Y eso hace que más se incremente su forma, digamos, poco sana de reaccionar. Y va incrementando esa inseguridad muchas veces con esa violencia, ¿vale? Ojo, hablo de violencia psicológica, verbal. Hablamos que hay hasta violencia económica cuando tú a lo mejor tratas de cortar un poco los recursos. Pero ese círculo tóxico sí que se suele producir en este tipo de acciones y por eso es tan difícil llegar a las personas que usan este tipo de estrategias manipulativas o violentas. Porque además lo que usan luego es el victimismo. Es que mira tú lo que me hiciste hacer, yo no soy así, lo hago porque te quiero. Pero es que me pones de esa manera. Si tú no hicieras eso, yo no hago lo otro. Eso que estás contando lo viví yo una vez. Me acaba de venir la imagen a la memoria. En un parque infantil estábamos ahí unos padres, unas madres, niños, niñas jugando, no sé qué. Y un niño muy pequeñito, además tendría cuatro años, cinco años, una cosa así, hizo no sé qué cosa. El padre se enfada y le da un cachetón al chiquillo y grita en voz alta, como justificando ante el resto de padres y madres que nos quedamos un poco como diciendo, pero qué está haciendo este hombre, de que ya enseguida fuimos a decir, pero qué hace, no? Una cachetada sin sentido. Y le dijo al niño en voz alta, ves lo que me has hecho hacer delante de toda esta gente. Ahora tengo que, textualmente, ahora tengo que quedar yo como el malo de la película porque tú te has portado muy mal. Imagínate la cara del chiquillo de cuatro años mirando al padre que, por cierto, era un hombre como de tres por cuatro, un tipo gigantesco y tal, no sé qué. El chiquillo tan pequeñito, pequeñito. Y aquella escena me dejó, al final, bueno, se fue, no importa cómo terminó el detalle, pero sí el hecho de que el propio padre se justificara a sí mismo o que culpara o culpabilizara, mejor dicho, al niño de cuatro años por un comportamiento de chiquillo. El chiquillo podía haber sido todo lo gamberrillo que quiera, pero vamos, no estaba haciendo nada. Cualquier cosa. No le hizo caso. Y aquel capítulo ciertamente me llamó la atención porque, además, me miré a mí mismo y fui capaz de decir, no en esa tesitura y con esos términos, pero alguna vez es verdad que intentamos justificar, y me aplico el cuento, sobre todo con los chiquillos, me aplico el cuento de que, claro, un poco es, al final, quieres convencerte de que el niño o la niña es la que te obliga a ser más violento, más bruto, más... Deberíamos hacérnoslo ver todo. Eso es precisamente lo que pretendemos. Fíjate cómo es indudable que simplemente plantear el tema nos vengan a la mente, seguramente, miles de episodios como esos que nos han rodeado y que realmente suceden así, Alexis. Es que, a ver, mira, antes hablábamos de esas charlas. A mí me llama mucho la atención. La última charla que yo di en Agüime, a mí me llamó mucho la atención porque una chica estaba como muy distraída. Hablo de una chica, además, tenía 17 añitos, iba a cumplir ya los 18, era un ciclo formativo, y estábamos hablando del tema, precisamente, y yo veía a la chica como esto de muy distraída, muy pasota. Esto de que crees que no estás llegando realmente con el mensaje que llegas y con el tema que tratas. De hecho, pidió permiso y salió del aula, y se concedió el permiso, y demás. Al final del taller me acerqué a saludarla y ella también se acercó a saludar. Es curioso, pero me dijo, Felisa, fue imposible para mí seguir oyendo lo que estaba diciendo y lo que estaban diciendo mis compañeros, porque estaba recordando una y otra vez los episodios, y por eso te lo digo, en los que mi padre me hacía sentir a mí culpable por las cosas que hacía, hiciera lo que hiciera, siempre estaba mal, ¿no? Y siempre era yo la mala, la problemática, la conflictiva, y la que lo hacía reaccionar de la manera que él reaccionaba. Entonces, te pido disculpas porque me tuve que marchar. Es increíble, pero estamos determinados por ese tipo de episodios. Y justo, te lo pongo de ejemplo, porque muchas veces, cuando no estamos acostumbrados al dolor, entre comillas, a trabajarnos esas cuestiones que nos duelen, no hay nada peor de mi experiencia profesional que el miedo al miedo, sino que se lo digan a las personas que tienen fobias, que sufren de ansiedad. Solo el hecho de pensar que no vas a ser capaz de controlar tu cuerpo ya es tremendo, ¿no? Que esas reacciones en tu cuerpo las provoque una persona, sea la que sea, eso todavía es peor, porque es toda una aventura. Entrar a tu casa es el refugio donde se supone que más seguro o más segura debes estar. Y muchas veces se convierte en una cárcel, ¿no? Una cárcel que además, por esa zona de confort y por esa manipulación a la que hemos sido sometidos, no nos atrevemos a salir. Los agresores y las agresoras a veces amenazan en muchas ocasiones aquí con... Si te vas, me dejas. Si me dejas, perdón. Si me dejas, bueno, acabo con mi vida. Allá queda en tu cabeza lo que vaya a pasar. Son cosas muy duras, son realidades muy duras. Y como digo, tal vez están en el piso de arriba, tal vez están en la calle de abajo. Y nosotros creyendo que solo está en esas noticias donde sale otra mujer asesinada, ¿no? Y además decimos, ahí están las feministas intentando sacar provecho o partido de una barbaridad de muertes al año, ¿vale? Porque no debería de haber ninguna. Pero la violencia es algo más. Y no es solo... Feministas no somos solo las mujeres. Hay muchos hombres feministas, por favor, que se cambie también este concepto. Es que la cuestión del feminismo tiene más que ver con... Bueno, tiene exclusivamente que ver con la igualdad de los sexos. Pero mucha gente todavía sigue creyendo que el feminista habla de que la mujer está por encima. De que no, que no, que estamos aquí. O sea, el opuesto al feminismo no es el machismo. Para que nos quede claro. El machismo es una historia y el feminismo no tiene absolutamente nada que ver con eso. No intenta hacer prevalecer la mujer sobre nada. Intenta que sea igual que todos los demás. Y o caminamos de la mano o esto no camina, evidentemente. Es verdad que hablas permanentemente del maltratador, maltratadora, lo indistinto que se desarrolla esta lacra en función de los sexos. Pero es verdad, y eso es una realidad, y a las pruebas nos remitimos que fundamentalmente la mayoría de las ocasiones en las que hablamos de violencia de género, pero en realidad estamos hablando de violencia machista, habitualmente, por lo general, ¿no? De hecho. En este sentido que tampoco. No, que de hecho es que la ley así lo abarca. No es un capricho tampoco. Es que debido a, precisamente, a esa fuerza o a esa supremacía ejercida del hombre sobre la mujer, simplemente por el hecho de ser mujeres a lo que se considera violencia de género, que esa es la diferencia. No es que no se castigue a la mujer que maltrata o que agrede al hombre, evidentemente, ¿vale? Pero tiene otra categoría, es otro nombre, es simplemente una distinción de nombre, una nomenclatura. Pero a lo que habla es de ese tipo de actitudes en las que se agrede, en este caso, se ejerce esa violencia sobre la mujer solo por el hecho de ser mujer. En este sentido, sobre esas actitudes a las que estás haciendo referencia, Felisa, ¿dónde deberíamos prestar la atención en lo cotidiano? ¿En qué detalles deberíamos fijarnos unos y otros, unas y otras, en general, para poder identificar e intentar atajar una situación y parar? Parar. Esto no puede ser, tanto desde el punto de vista de quien padece una situación de menosprecio y de maltrato, como de quien, a lo mejor, instintivamente lo está ejerciendo o con conciencia, que también los hay, evidentemente. ¿A qué deberíamos estar pendientes en el día a día? ¿En los cafés, las conversaciones, en las llamadas? ¿A qué deberíamos estar pendientes? Mira, a mí me gusta para, a ver si así te doy respuesta, a mí me gusta para marcar lo que no debemos hacer, potenciar lo que sí debemos. Yo te puedo decir que la base de toda relación sana es la confianza y la comunicación. Yo en ese día a día les invitaría a que analicen si hay comunicación, por ejemplo, si, como bien comentas, Alexis, si en ese café tengo conversación fluida con la persona con la que estoy, soy capaz de hablar cualquier tema sin que haya ningún tipo de tabú o de temor, como hablábamos antes, tengo esa confianza y me siento que la otra persona confía en mí, no me cuestiona a dónde voy. No tenemos que mirar los móviles, por favor, que es algo que, ahí son pequeños detalles cuando tú dices, no, no, para la otra persona estar bien, lo que necesita es que yo implique cambio. Evidentemente es una negociación, todos tenemos que aportar, pero los cambios tienen que ser mutuos, todos tienen que ceder y no podemos ceder en el sentido de que el otro tenga mayor control sobre mí, sino que cada uno de nosotros o cada una de nosotras tenemos que tener ese control propio. Yo me fijaría en esos detalles, en cómo me siento ante esa persona, en cómo planteamos qué cosas objetivos tenemos comunes, ¿no? ¿Y qué hacemos con los niños y las niñas? ¿Con los hijos y las hijas? Yo creo que empezaríamos, estaría bien, por escucharlos, porque la mayor parte de las veces nosotros pensamos por nuestros hijos, por nuestras hijas, pensamos por ellos, hablamos por ellos, decidimos por ellos. Evidentemente, hay ciertas edades a partir de las cuales ellos empiezan a tener más autonomía y edades en las que no. Pero, ¿cuántas veces le preguntamos a nuestros hijos, o a cualquier niño que esté en nuestro entorno, vale? A veces son nuestros sobrinos, nuestros ahijados, ahijadas. ¿Cómo están ellos? ¿Qué cosas les asustan? ¿Qué cosas les gustan? ¿Cómo se encuentran en casa? Muchas veces entramos en discusiones y no somos conscientes de lo que estamos transmitiendo a los demás. Tal vez esos niños, esas niñas no puedan hablar de actitudes nuestras, perdón, que nosotros mismos no somos capaces de ver. Yo empezaría por ahí. Se nos olvida que tenemos una obligación clarísima, por encima de todas las demás, además desde mi punto de vista. Y es salvaguardar la infancia de esos niños y esas niñas y adecuar su entorno, su día a día, a su edad. No podemos hacerles vivir una vida que no les corresponde. Suena, ah, pero yo alucino con la de niños y niñas que pasan horas y horas y horas delante de una maquinita, delante de un juego que no quiero ni nombrar, pero que ya repito mucho que no me gustaría ni que existiera. Es asombroso. Lo que le damos a nuestros hijos para que se entretengan, en vez de hablar con ellos, en vez de sentarnos con ellas, compartir. Yo empezaría por ahí. Y sobre todo, yo empezaría por salvaguardar la integridad de esos niños y esas niñas, venga de quien venga. Es asombroso. Pregunto, te tocó. De la experiencia que comentabas antes, Alexis, ¿pudiste decirle algo a ese padre que le da el cachetón a ese niño? No se dejó porque sobre la marcha se lo llevó. No dan pie. Y además, en esa situación, no era yo solo, pero también yo creo que todos pensamos lo mismo en ese momento. Primero, nos quedamos descolocados. Segundo, fuimos a, evidentemente, aquello fue ese momento ese. Pero también en el instante en el que vas a intervenir, y no era una cuestión de tener miedo, no era eso. Porque no, no era una cuestión de tenerle miedo a nadie. Pero también hay un instante en el que hubo que reflexionar y decir, bueno, espérate, si ahora me enfrento al padre y lo hago delante del niño, y esto no tenía pinta de que aquello iba a terminar bien. Probablemente no. El perfil era todavía sentirse, me imagino, este hombre más atacado, y con lo que se iba a defender todavía más, y aquello hubiera sido un guirigás importante, ¿no? Con lo que también en ese instante valoró decir, bueno, no es que merezca la pena o no. No, evidentemente, porque no pasó de lo que era. No, por si no hubieras intervenido y ya está, ¿no? Porque son tantos los factores. Uno no cuenta con que, porque claro, ¿cómo hubiera interpretado el niño? Eso pensaba yo, ¿no? ¿Cómo hubiera interpretado un chiquillo de cuatro años que un tipo, o dos, o tres, o una madre, o un padre, o lo que fuera? Una persona ajena, a su vida de repente se mete con el padre, el padre termina aquello de malas maneras. O sea, ¿qué hubiera sido mejor, peor? No lo sé, evidentemente. Bueno, por suerte o por desgracia pasó, no dio tiempo. Yo creo que él intuyó algo y con la misma se fue porque fueron, claro, pues todo. Claro, porque además, porque yo creo que hasta él mismo estaría avergonzado en ese momento, ¿no? Pero claro, pero la cachetada se la llevó el chiquillo y eso no se lo quita a nadie. A cierto punto estaría avergonzado y hasta cierto punto debe ser algo normalizado. Porque para que te salga esa expresión así, en un lugar público, tal vez es algo más habitual. Pero justo lo que te pasa a ti, primero que son situaciones que ahora lo relatamos y parece que estuviste en medio día viendo el episodio, pero son episodios que transcurren en cero coma. Dos segundos. Y luego es el hecho de que muchas veces las dudas nos paralizan a todos y a todas. De cara a actuar ocurre lo mismo cuando se maltrata, por ejemplo, a una mujer. Y de hecho ha habido muchos episodios en los que incluso la víctima, con tal de que el agresor no siga incrementando su violencia y no vaya a más y todavía le pegue más en la intimidad del hogar por no haberlo defendido a él, a quien hace frente es a quien trata de intermediar para cortar ese círculo. Al final, casi todos estamos acostumbrados a mirar y a no actuar por ese bloqueo. Repito, no creo que sea una cuestión de no querer, sino más bien de no saber cómo hacerlo. Y sin querer propiciamos eso, tal vez tenemos que empezar todos y todas, repito, a preguntar más en vez de que resulte tan fácil preguntar si estás a dieta o no estás a dieta, si has engordado, si has adelgazado. Nos metemos en la vida de los demás para saber de cuestiones físicas, pero todavía no sabemos hablar de emociones, todavía no nos fijamos en si ese niño tenía cara de miedo, si juega como los demás niños o es más violento de lo normal o tal vez más retraído. Casi siempre los extremos son los indicadores, ¿no? Es que esta es la segunda parte, la lamentable segunda parte. Todos actuamos según hemos recibido la información. Estamos condicionados. Y si probablemente la persona que hoy se exprese con mucha violencia es porque de alguna forma entiende que esa es la manera que hay para relacionarse con el mundo, porque fue la que él aprendió, ¿no? Salvo algunos casos que tienen un trastorno de base biológico, orgánico o conductual, el resto actuamos según nos han enseñado, ¿no? Felisa, yo no sé tú, pero cuando yo iba al colegio de pequeño, en mi colegio se pegaba. Claro, claro. Cuando digo se pegaba, reglazos en la mano, alguna cachetada al que se portaba mal, los profesores, digo, ¿no? La amenaza de ir al director es que sabía que te iba a dar un leñazo, no era una cuestión. Y después si avisaban a tus padres y no sé qué, iba tu padre y tu madre y te metía un leñazo y después preguntaba qué había pasado. O sea, te pegaba todo Dios, ¿no? Con lo que, no justifico nada, pero de verdad que, ¿cómo educamos las personas a nuestros hijos? ¿Y cómo tratamos a nuestras parejas, las personas que hemos sido educados al palo? Y sin llegar a palizas diarias y cosas a veces. No, no, no estamos esas. Era algo normalizado, que te dieron una cachetada a un profesor, era lo normal. Lo mismo que era igual de normal que fumaran en clase. Exacto. Pero bueno. ¿Cómo hacemos los que hemos venido a esa generación, según tu criterio, para madurar emocionalmente? Porque todos nos quedamos medio estrencados con aquella época. Digo yo, ¿no? Hombre, a mí me gusta recomendar una regla muy básica y es no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. Yo creo que si seguimos un poquito ese patrón, yo al final, es verdad que me pegaran no era algo que me encantara, precisamente. Todo lo contrario, evitabas a toda costa. A mí lo de no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan, creo que en todos los aspectos, al menos nos ayuda a parar. A no actuar de manera impulsiva, sino pensar lo que tenemos que hacer, ¿no? Y además, en algún momento de nuestras generaciones y de nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, bla, bla, alguien tendrá que parar ese asunto y alguien tendrá que ser el que diga, yo tengo que pararlo, ¿no? O sea, yo, por mucho que haya aprendido blanco, voy a tener que hacer negro, o al revés, como lo quieras. Pero fíjate que en ese sentido, Alexis, yo sí creo que socialmente hemos cambiado mucho. No podemos olvidar que, aunque no somos tan mayores tú y yo, pero venimos de una época, no. No, pero somos de una generación feliza, más o menos, que aprendió a escribir con la máquina de escribir y ahora tenemos un ordenador delante. Nos hemos comido unos cambios importantes y, entre otros, los sociales. Y que veníamos de un cambio, de un régimen militar que marcaba el día a día. A ver, que yo me acuerdo aún de una huelga, creo que fue sobre el 86 o algo así, que no se salía ni a la calle ese día porque había huelga general en todo el país. Y yo recuerdo el miedo. Entonces, claro, han sido muchos cambios sociales en muy poquito tiempo. Hasta hace nada no podíamos votar, hasta hace nada si tú te separabas de mí y te ibas de casa, tú tenías una denuncia por abandono de hogar. Es decir, era tu obligación, no era la mía, mejor, como mujer. Y eran herramientas que, afortunadamente, en eso hemos cambiado mucho. Educativamente hemos cambiado mucho. De hecho, fíjate de lo que hablamos hoy, ¿no? De un proyecto psicoeducativo que busca alternativas para formarnos. Pero lo que no podemos hacer, desde mi punto de vista, es, en base a esa educación que recibimos, negarnos a avanzar nosotros mismos y nosotras mismas. Tenemos que formarnos, evidentemente. Tenemos que leer, tenemos que crecer a nivel personal. Y luego tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Por eso, proyectos como Tras la Puerta Violeta se hacen más que necesarios en este momento. Un proyecto, por cierto, que va, que también tiene un aspecto no solo educativo, pero pedagógico, sino también educativo. Quiero decir que tu público potencial lo centras en distintos aspectos sociales, ¿no? En este sentido, ¿en quién piensas cuando creas este proyecto, Felisa? ¿Cuál es tu objetivo? En principio, el objetivo inicial realmente era hacer un concierto, ¿vale? Un taller marcado por la música que pudiera llegar a jóvenes y también a los padres y las madres de esos jóvenes que no acuden a los talleres, ¿vale? Que queríamos hacerlo a los jóvenes. Pero sobre todo los jóvenes, ¿no? Que son los que pueden cambiar, me imagino. Exacto. Nosotros pensamos en, a través de un concierto, un taller, una actividad psicoeducativa de este tipo, poder llevar en concreto a alumnos de tercero y cuarto de la ESO, alumnos del PEMAR, que es una formación, digamos, orientativa, que se está dando también una formación alternativa para aquellos niños y niñas con dificultades un poquito más cognitivas o conductuales, son los grupos específicos, otra forma de educar y de determinar su formación básica. Y pensamos en el alumnado de quinto y sexto de primaria, que eso también, a ver, cuando yo lo digo me dicen, tú estás loca, pero ¿cómo vas a hacer eso con los niños de quinto y sexto de primaria? Pues sí, señores, sí se puede, se puede trabajar en habilidades sociales y habilidades para la vida con niños. De hecho, a mí me encantaría poder hacerlo aún más pequeños, porque realmente ahí es donde tú vas a establecer los potenciales, vas a reforzar aquellas cuestiones que son las que debemos trabajar. No solo vamos a hablar de violencia, eso es de lo que menos vamos a hablar. Nosotros queremos potenciar las cualidades positivas, las relaciones sanas, queremos potenciar a través de este proyecto en jóvenes ese espíritu crítico de cara a analizar lo que sucede en mi vida y a mi alrededor, para luego poder ir tomando decisiones. ¿Cómo se plantea este taller audiovisual, musical, pedagógico? ¿Cómo va? ¿Entramos, empezamos a las nueve de la mañana y qué es lo que pasa? A lo largo de una sesión de una hora y media, en la que guitarra en mano, micrófono en mano, percusión en mano, vamos a reunirnos con el grupo y vamos a trabajar cinco bloques temáticos. En un primer momento, en una primera parte de la sesión, vamos a trabajar la música. Te tenía un examen y te lo quiero hacer, no me quiero quedar sin hacértelo. Así, ¿qué tal si te leo una letra? ¿Tú podrías intentar identificar qué canción es? Si me la sé, no tiene por qué haber ningún problema, pero a ver, dime una frase, porque entiendo que el repertorio que se incluye dentro de ese taller... Es temático, es decir, todos los temas... Claro, y está más que estudiado, ¿no? Pero este no tiene un repertorio, este lo busqué específicamente para ti, mi amigo, así que imagínate que o no... Ah, vale, pues venga, a ver, a ver si es cierto, a ver si es cierto. A ver, a ver qué es. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada, no cela nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa, no sale ni a la esquina, no habla con la vecina, no gasta, economiza y todo lo resuelve tranquila. ¿Te suena? Pues la verdad es que no soy capaz de ponerle nombre a eso, pero vaya letra, ¿no? Vaya mensaje. Vaya letra. Igual si te lo digo así, si te canto el estribillo, te lo canto. A ver, dime cómo es. Te compro tu novia, no voy a regatear el precio, dime pronto el valor. No me lo puedo creer, en serio. No me lo puedo creer. Hablamos de los jóvenes, del Maluma y de toda esta gente. Que sí, el reggaetón evidentemente está lanzando muchísimos mensajes tremendos a nuestros jóvenes, ¿no? Sobre formas de actuar. Sí, pero Felisa, yo lo que me parece, yo no lo justifico, pero lo que me parece todavía más incomprensible es que el público femenino sea mayoritario. O sea, no lo entiendo, o sea, de verdad. Ese aspecto casi sadomasoquista de la fémina que le gusta bailar y cantar y saberse todas estas canciones en las que exclusivamente lo que hacen es machacar la figura femenina, es para hacérselo ver, de verdad, no lo entiendo. No sé si lo ves, pero fíjate que es como esta letra que yo te... Y por eso... O sea, has descrito, has descrito la... ¿Quién no ha bailado? Yo recuerdo que... Qué mayor, Dios. Bueno, yo recuerdo que las plazas se llenaron... Yo he bailado, yo me imagino que tú, yo he bailado esa canción. La verdad es que nunca le había puesto asunto a la letra, más allá del te compro... Bueno, pues que tampoco está bien, pero no le había puesto asunto. Sí, es que si nos vamos al pobrecillo novio, pobre Rafael, con la mariquilla al pino... O si nos vamos... Hay otro clásico de la música mexicana que se titula Amárrate los tenis o las playeras, como dices tú en Gran Canaria. Amiga mía, Mátalas. Pues sí. Que es un clásico de los mexicanos. O sea, no lo entiendo. Mátalas con una sobredosis de cariño. ¿Pero qué me estás contando? Esa canción debería estar prohibida. Directamente, ¿no? Pero ahí es a donde vamos ir. Y precisamente por eso pongo canciones, a lo mejor no tanto como los jóvenes. Al final, yo creo que muchas veces, estas jóvenes que bailan esas canciones, estos jóvenes, no son conscientes de lo que están recibiendo. Esa información que, repito, inconscientemente la estamos recibiendo a través de un bombardeo continuo, que bailamos, que cantamos, que repetimos. Y que sin darnos cuenta y sin tomar conciencia, eso se nos va quedando aquí. Y no es el hecho de decir, voy a actuar como esta persona. Es que, lo hablábamos antes, Alexis, normalizamos. ¿Nos parece normal eso? El que este tipo me trate de esta manera, ¿no? O que esta tipa me trate de esta manera. Al final, fíjate que la primera parte del taller es No me cantes canciones. Y lo que pretendemos es hacer un análisis de esas canciones, de esas letras que ellos reciben, ¿no? De que... Y hay muchas. Hay muchas, entiendo, ¿no? Hay muchas. Si da para una parte de un taller, debe haber tela de mensajes. Desafortunadamente, hay muchos profes que cada vez son más. Los que, a través de los comités de igualdad en los institutos, están trabajando también este tipo de conceptos. El otro día, mi hija, sin ir más lejos, va a cumplir 14 años, y en una asignatura en tecnología tenían que hacer un vídeo recortando una canción y era con un espíritu crítico, precisamente, que tú al final dices, chapó, ¿no? Porque se está trabajando en ello. Pero no terminamos de visualizarlo. Y está muy bien empezar, o así consideramos nosotros, empezar a ver eso, ¿no? A ser conscientes de que, oye, yo puedo bailar el Maluma Baby, que a todos se nos ha quedado el deje de este hombre, pero tengo que saber que eso no lo quiero para mi vida. Tengo que saber que eso no es lo normal, además. No debe ser lo normal. Porque si no, ocurren cosas como las que están sucediendo en nuestra sociedad. En contrapartida, y con la música, dentro del mismo taller, tú sí que propones unos temas musicales, que son algunos, todos, son maravillosos, y que los has ordenado secuencialmente, porque dices, me comentabas antes de comenzar con esta conversación, que tienen una estructura secuencial y que cuentan una historia. ¿Cuántos temas son, por cierto? Son 12 temas en total. Fíjate que después del No me cuentes canciones, por ejemplo, para seguir un poco y que puedan hacerse una idea de cómo va. Nosotros lanzamos un tema estupendo, que además seguro que conoce. Es un tema de Pedro Guerra, que se llama Lilith. Sí, el Lilith. Es un tema que Pedro Guerra, el maravilloso Pedro Guerra, creó hace ya unos cuantos años, en su disco, Las hijas de Eva, creo que se llamaba el disco, en el que él la incluyó. Y la verdad es que es un tema fantástico, porque ahí, por ejemplo, se habla... Bueno, la historia de Lilith, yo invito siempre a que la conozcan. Lilith se supone que fue la primera mujer que creó Dios de lodo y barro, tal y como creó al hombre. Es decir, creó al hombre y a la mujer de lodo y barro. Viven en el paraíso, pero Lilith empieza a pedir ciertas cosas que no se correspondían a lo que tenía que pedir una mujer. Empieza a pedir cierta independencia, libertad. Se la plantea en la mitología como una mujer exuberante, sensual. Y eso no estaba bien visto. Fíjate tú, ni siquiera en el paraíso. Entonces, pues bueno, por ese tipo de razones, se la destierra de allí. Y entonces se construye a Eva, a imagen y semejanza del hombre, de su costilla. Y ahí empieza la otra historia. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Empezamos fatal, imagínate. Pero qué buena manera de introducir con música en directo. Y una vez, y hemos planteado lo importante que es oír, pero también escuchar lo que se nos está diciendo, escuchar este mensaje, ¿no? Escuchar este mensaje en el que... ¿Quién fue la primera mujer que empezó a decir, oye, pues aquí no? ¿Y cuántos estereotipos es lo que trabajamos en ese segundo contenido temático? ¿Qué estereotipos son los que nos marcan a todos y a todas, no? ¿Qué se supone que tenemos que hacer como hombres, como mujeres? Ahí tenemos la segunda parte del taller. Y dejamos además que ellos y ellas nos cuenten, ¿no? Si realmente hay diferencias o no hay diferencias, porque no somos muy conscientes de eso. Pongo otro ejemplo siempre. Al morro me repito, pero es que me encanta. Todavía hoy en día es raro que un hombre se coja una excedencia en su puesto de trabajo para cuidar a su padre o a su madre. Todavía el papel de cuidador, el rol de cuidador se asigna a la mujer. Es como que, ¿qué van a decir si yo hago esto? Hemos avanzado muchísimo con el cuidado de los hijos. Cada vez hay una distribución en esos roles de cuidado mayor, afortunadamente. Pero hay otras en las que hombres y mujeres seguimos siendo esclavos de los estereotipos. Entonces, lo visibilizamos y ayudamos a que todos se replanteen. No lo que la sociedad quiere que seamos, sino lo que nosotros queremos ser. Y que empecemos a decidir de una manera libre. Y cuando el taller va desarrollándose y cuando al final concluye, ¿qué sensaciones tienes que percibes tú de ese público, fundamentalmente jovencito, que empieza con un punto de vista, me imagino que acabará con otro bien distinto? ¿Cuál es la verdadera moraleja? ¿Cuál es la incidencia del taller? Si realmente tú percibes que ciertamente es útil, que sobre todo que incentiva por lo menos a pensar que ya no es poco. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el resultado? ¿Cómo lo percibes? Usa un baremo y son las preguntas o las personas que se te acercan al final o que cuentan historias personales. Vuelvo a ponerte de ejemplo. La chica esta que me decía, por ejemplo, antes... casi todos, casi todas las alumnas... A ver, por eso es tan importante también entrar a través de la música. No es algo teórico y unidireccional en la que yo soy una experta. Yo no soy ninguna experta. Yo simplemente estoy aprendiendo cada día con ellos y con ellas, ¿no? Y el mejor indicador es que la mayor parte de las veces... Yo de todas maneras siempre lo explico y lo negociamos los profes antes. Solemos usar espacios más amplios dentro de los centros educativos. Ahora con el COVID estamos limitados porque por los grupos burbujas no se pueden combinar, pero en muchas ocasiones antes de todo esto y yo confío en que el próximo curso volvamos a hacerlo así, espacios como la biblioteca, espacios como la sala de usos múltiples y demás en los centros. Unificamos grupos y la verdad es que son muchos y muchas las que se atreven a contar sus experiencias, pero además es así. Oye, Felisa, pues eso yo tenía una amiga que ella quiso y no sabía dónde ir. Por ejemplo, eso es siempre el que cuenten experiencias. Decía que te ponía a ti de ejemplo porque al final si generamos ese clima de confianza, de comunicación y de compartir, me gusta usar a mí, casi todos, casi todas se atreven a contar sus dudas, a contar sus experiencias o incluso a reflexionar y luego decir, pero en privado, ¿no? Se acercan al final, dejamos un espacio para que también ahí sí puedan llegar a la psicóloga y comentar de una manera más particular lo que les pasa a modo orientativo y casi todos al menos salen con otra visión que es de lo que se trata. Aquí no podemos controlar a nadie hasta el punto de dirigirlos y decirles cómo tienen que actuar, pero sí que tenemos que hacerles tomar conciencia. Yo me siento satisfecha cuando le ves la cara y dices, pues sí, pues dice esto, señor, que también esta canción te dice no sé qué. Al final, ahí estamos llegando, Alexis, y ahí estamos moviendo. A lo mejor soy muy Seño, muy óptimo. ¿Te llaman Seño? No me digas que te llaman. Te llaman Seño. Te llaman Seño. Qué bueno. Baila Seño. Casi nunca se acuerdan de mi nombre, me llaman Marisa, me llaman de todo, así que Seño. Bueno, Feliza, Feliza, Feliza la psicóloga cantando, la cantante psicóloga de los niños. Oye, Feliza, y si ahora yo fuera el director de un centro educativo y tuviera interés en que visitaras el centro y pudiéramos llevar a cabo este taller y demás, ¿cómo se te localiza? ¿Cómo podemos contratar tus servicios y con banda incluida? Yo estaría encantadísima. Bueno, a ver, estamos cerrando con educación el hecho de poder generalizarlo porque es verdad que yo desde aquí tanto en mi nombre como en nombre de todos los que formamos parte de este equipo, de los músicos y del resto de personal, damos las gracias por la gran acogida que hemos tenido y por la difusión que se le está dando al proyecto. Vale, aprovecho la ocasión. Hemos creado en las redes sociales una página que se llama Tras la Puerta Violeta, tal y como es nuestro, nuestro, el nombre del proyecto, estamos tanto, hay una fanpage tanto en en Facebook como en Instagram en Facebook, sí. Y dentro de poquito ya yo creo que falten solo unas una, unos días ya salga la página web a través de la cual podrán podrán encontrarnos. Por eso está siendo tan importante este trabajo de difusión, el hecho de asociar esa Tras la Puerta Violeta para poder llegar. Pero bueno, aún así pues personalmente he estado mandando correos y mensajes a todos los recursos que como te decía pues bueno, la experiencia afortunadamente es extensa y nos estamos intentando comunicar con todos y cada uno de los centros para poder llegar o al menos las instituciones que así lo permitan, ¿no? Repito, el COVID ha sido una lección para todos y todas, nos obliga a reinventarnos cada día y bueno, pues buscando la manera de llegar a los jóvenes. ¡Ojo! Y con el valor añadido de escuchar tática ya es interesante. La tortura encima ya que si te gusta si te gusta hablar ya no te digo cantar. Sí que quiero decir otra cosa, ¿vale? Porque eso también es una es una espirita que yo tengo ahí grabada. Dime. Instituto, más de mil alumnos, reunión de padres para información de la psicóloga que viene con un proyecto educativo súper bonito, Alexis, súper bonito, un tríptico maravilloso. Diez padres, doce padres, tironcitos de orejas para todos y todas, pero no llegamos, al final la educación de nuestros hijos creemos que es cuestión de otros y no. y yo me niego y mi equipo, nuestro equipo, nuestro grupo y nuestro proyecto nos negábamos a eso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como lo de cantar no gusta tanto y nos encanta repetirlo, hemos hecho un concierto también para la población en general. Antes me decías que a quién iba destinado, pues a los jóvenes, iremos a los centros educativos o los sacaremos cuando sea posible para poder irnos a lugares más amplios y poder hacer ese concierto, taller, con material audiovisual que antes un poco comentabas tú, pero también queremos hacer conciertos de cara a la población en general donde contaremos con ese material audiovisual, con esos temas adaptados a nuestras edades, un poquito más, menos juveniles, pero también con ese mismo mensaje para que todos y todas nos impliquemos en esa lucha a favor de la igualdad, ¿vale? Que se me olvida. O sea que para todo el mundo y también con un componente artístico importante con mensaje incluido con este tras la puerta violeta que me imagino que será el nombre del espectáculo. Ese será el nombre del espectáculo y esa será la puerta a la que los invitaremos a pasar en todos los teatros y que irán descubriendo detrás pues todo lo que hay. Y es cierto que musicalmente yo no puedo estar más contenta porque hay un equipo fantástico como decía antes con Misael Pérez, Jorge Zoroa que está en la percusión, Jonathan Alemán Santana que lo tenemos ahí en el bajo, tenemos un equipo de sonido y iluminación maravilloso encabezado por David Zurita, contamos con una estilista que va a cuidar todo el espectáculo porque adelanto habrá una actriz incluso por ahí haciendo sus cositas. La idea es pasar un buen rato pero salir todos fortalecidos y fortalecidas en cuanto a nuestro a nuestro propio ser hombre y nuestro propio balón. Tan distintos, tan iguales como promulgas en la página, en la fanpage de Facebook y del Instagram. Tras la puerta violeta, bueno, traslapuertavioleta arroba gmail.com y ya tenemos una puerta de conexión para directamente ahondar en, pedir información, ahondar en detalles aunque a través de las redes sociales se sigue macerando y se puede acceder a aquí fundamental. Los teléfonos de contacto y demás, por eso yo los remití ahí porque ahí aparece toda la información. Es nuestra agenda del siglo XXI, por lo menos estos años, ya directamente a través de las redes tenemos todo. Felisa Rodríguez Suárez, psicóloga, cantante o cantante psicóloga, al orden lo pones tú. Muchísimas gracias por haber creado esto, por ser como eres, por cantar como canta y sobre todo por acompañarnos con esa sonrisa que nos alegra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por hacerte eco siempre, por trabajar también mucho a favor de la igualdad. Te agradecemos enormemente esta oportunidad, este portal y muchísimas gracias y muchísimas gracias por seguir trabajando por y para los canarios. Atravesaremos también nosotros la puerta. Te esperamos por ahí, oye, eso seguro. Pero en el otro lado, en el otro lado. Muchísimas gracias, Felisa. Un abrazo. Un beso grande. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayas disfrutado lo mismo o más que yo. Te dejo con la música interpretada por Felisa, con La Puerta Violeta, una puerta que se abre a la esperanza. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí corrí y grité y reí y reí de aquí y reí que me aprieta me aprieta y reí de aquí